Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a toda la información con Noticias de Venezuela. Hoy, Noticias de los Estados Unidos, Noticias de Colombia y todo lo que usted necesita saber para que quede bien informado en nuestro canal Noticias de Última Hora. En Colombia, pueblo de Colombia está huérfano, no tiene servicios de salud, no tiene un gobierno que lo acompañe, no tiene un apoyo, una protección. Nuestro hermano pueblo de Colombia, huérfano, con un gobierno, narco paramilitar. Y vemos con preocupación también que varios países de América Latina han visto cómo se exacerba su capacidad de respuesta. Atención, las autoridades en Honduras han frustrado envío de mercancía en una avioneta perteneciente a las estructuras narcos desde Venezuela. Juan Guaidó responsabiliza a Nicolás por lo que ha sucedido en Apure. Presidente de los Estados Unidos quitó las sanciones a la Corte Penal Internacional. Duro revés para el empresario de la Big Tech, Suecia, no aprobó su proyecto de opacamiento al sol con tiza. Alex Saab habló de lo que hay detrás de su extradición hacia los Estados Unidos en un medio colombiano. El expresidente tiene a sus seguidores jugando del mismo lado y hasta Obama se pronunció respecto a los mensajes del exmandatario. Estados Unidos pone su lente en el grupo ELN y dice que estarían cambiando de estatus próximamente. Los invitamos para que vayan hasta el final del video para ponernos en contexto de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia y en todo el mundo. Recuerde darle like si le gusta este contenido y dejarnos su comentario. Bienvenidos a las noticias. En las últimas horas el colombiano Alex Saab dijo que su captura en Cabo Verde no es legal, según él, porque no existía la notificación que debía ser emanada por la Interpol de Estados Unidos. Palabras que fueron expresadas a través de una entrevista que le realizó un medio colombiano. El presunto testaferro de Nicolás Maduro habló en contra de las autoridades caboverdianas y también se refirió al proceso que se lleva en su contra y las imputaciones que ha recibido hasta el momento, que lo tienen con un pie en los Estados Unidos. Según lo que ha reseñado el espectador, Alex Saab hace hincapié en que no había sido notificado por la Interpol para su detención y afirma que la isla ha estado actuando por órdenes de los Estados Unidos en su caso y dijo tácitamente que ha sido retenido ilegalmente y asegura que las autoridades jamás tuvieron la notificación del organismo norteamericano refiriéndose a la Interpol y asegura que cuando fue llevado a su celda el trato no fue el mejor por parte de las autoridades policiales y asegura que fue obligado a firmar una extradición involuntaria. Habla, por ejemplo, que el jefe del Ministerio de Seguridad y que dice ser testaferro de los intereses norteamericanos jugó un papel interesante en su detención, asegura que es un superviviente de una enfermedad y que está en tratamiento y a pesar de las numerosas peticiones para que sea examinado por un especialista, nunca ha recibido respuestas denunció una vez más al medio colombiano. Habla Alex Saab que lo mantuvieron a oscuras antes de ir a prisión domiciliaria y asegura que ha perdido la visión por estar en esta situación, además de ser privado de hablar con las personas dentro de la misma prisión. Y sigue diciendo Saab que le ha sido violada su supuesta inmunidad con el gobierno de Venezuela y asegura que él ya trabajaba desde el 2018 con el gabinete de Nicolás. Asegura al medio colombiano que jamás le ha financiado campañas políticas a Piedad Córdoba y sobre su relación con el abogado de la Espriella, el cual fue indagado, dice que es un gran abogado y amigo y dice que a pesar de las diferencias políticas, seguirá siendo su amigo ante todo, reveló al medio colombiano. Alex Saab que está a la espera en los próximos días de los próximos pasos que dé el gobierno norteamericano para ejecutar su traslado a los Estados Unidos de América, donde deberá de responder por lavado de activos. De otra parte, en Noticias de Venezuela, hoy escuchen atentos amigos porque el líder opositor Juan Guaidó responsabiliza a Nicolás Maduro de lo ocurrido en Apure en las últimas horas, donde se reportó que cuatro hombres de la FAN habrían caído en operaciones que se adelantan en contra de irregulares de las FARC que operan en la zona colindante con la victoria. Guaidó dice que todo es una consecuencia del conflicto que ha generado Nicolás en contra del país y es el resultado de la protección de Nicolás a grupos irregulares en el territorio. Fue en pocas palabras el tuit del presidente interino apoyado por los Estados Unidos. Frente a esta situación, Guaidó ha sostenido que la solución al problema no será ocultándolo y apreciando periodistas, será ejerciendo soberanía y en democracia. En Noticias de Estados Unidos, hoy tenemos la gran película que se ha formado en torno al traslado del juego de las estrellas de la MLB en las últimas horas y como les contamos, esto aparentemente es la respuesta de la organización de las grandes ligas a la aprobación de la reforma L que esto se dio en Georgia y después de que el expresidente pidiera que se boicotearan las empresas que apoyan este evento y pidiendo que no se apoyaran sus productos. Dijo que ya era hora de demostrar que los seguidores del partido eran mucho más cantidad que ellos y oído a este dato, el expresidente Obama también se pronunció refutando lo que dice el expresidente pero sí apoyando al movimiento MLB a sacar el evento fuera de Atlanta y a desarrollarlo en otro lugar en señal de oposición y de apoyo a las decisiones tomadas por el organismo en este estado, que dicen que no se van a echar para atrás en su intención de seguir adelante con esta nueva ley de reforma L que implementaría nuevos requisitos para los próximos comicios en los Estados Unidos. Incluso, muchísima atención, el senador Marco Rubio también se unió a las críticas hacia los organizadores de las grandes ligas diciendo que ellos se oponían a las reformas pero que sí habían firmado un acuerdo con una empresa que tiene vínculos con el partido del dragón rojo. Aquí es todos contra uno porque el mismo presidente de la Casa Blanca respalda la decisión de llevar el juego a otro estadio y emitió esta preocupación respecto a la aprobación y el impacto de esta ley en la participación ciudadana y dejó claro su respaldo a la decisión tomada por las grandes ligas de aplazar el juego mientras se ubica un nuevo estadio, un nuevo escenario mientras que por otro lado el gobernador Ken, el gobernador del estado de Georgia dice que esta acción, esta aprobación dice que esta acción de las grandes ligas es producto de las mentiras que provienen del presidente y habla de Stacey Abrams sobre el proyecto de ley que garantiza los próximos comicios. Asegura que jamás se va a echar para atrás en su decisión y mucho menos el pueblo de Georgia pero escuchen porque de todas formas el que se traslade este juego implica un rol en la economía del estado especialmente en Atalanta según los seguidores liberales, los seguidores del presidente actual de los Estados Unidos el traslado de este evento si va a perjudicar tanto a hoteles, a empresas y a negocios que están siendo afectados con la crisis actual de salud, con la nueva enfermedad y de otro lado mucha atención porque el día de Pascuas tanto el presidente Joe así como el expresidente enviaron cada uno sus mensajes a los estadounidenses en el día domingo por un lado Joe se refirió más al tema de la nueva enfermedad y el exmandatario habló de lo que significa la acción de la MLB como oposición a la reforma en Georgia y refiriéndose a que hay colusión entre el poder y las empresas para llegar a monopolizar y castigar a los oponentes de sus políticas de otra parte mucha atención porque el presidente actual de los Estados Unidos se reconcilia con la Corte Penal Internacional y ha quitado las sanciones que había impuesto su antecesor así como lo están escuchando mis amigos el líder de los norteamericanos revocó este viernes medidas que fueron impuestas en la era de su antecesor que eran catalogadas como inapropiadas e ineficaces así se dio a conocer por medio de un comunicado que el mismo secretario Blinken dijo que se pone fin a esta imposición de sanciones y restricciones del visado a los funcionarios de este tribunal los que más estaban afectados mucha atención con la medida dice Blinken era la fiscal Benzouda así como también se cuenta el jefe de la División de la Jurisdicción y Cooperación de la Fiscalía Paquizo Mochococo según el gobierno de Biden afirma que estas medidas eran inapropiadas y fueron puestas por investigar personal de Estados Unidos en Oriente Medio dijo Blinken dentro de las medidas estaban operando el bloqueo a propiedades que pudieran tener bajo la jurisdicción de los norteamericanos y el extendimiento de las restricciones para los viajes hacia los Estados Unidos dijo Blinken mantenemos nuestra antigua objeción a los esfuerzos de la Corte por hacer valer su jurisdicción sobre el personal de Estados Unidos que no son parte como Estados Unidos y Oriente Medio afirmó creemos sin embargo que nuestras preocupaciones sobre estos casos se abordarán mejor a través del compromiso con todas las partes interesadas en el proceso de la CPI en lugar de imposición de sanciones puntualizó el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken quien apoyó que Estados firmantes del Estatuto de Roma que es la carta fundacional del Estado Tribunal estén estudiando una amplia gama de reformas a esta instancia nos vamos para noticias de Venezuela hoy señoras y señores para Norteamérica el grupo conocido como el ELN en Colombia y que tiene sus tentáculos en Venezuela estaría cambiando de estatus es decir, de terrorista a narcotráficante y esto se estaría dando por la solicitud por parte de las autoridades norteamericanas de llevar a la justicia de este país a 11 miembros que estarían involucrados por llevar sustancias prohibidas a suelo norteamericano así lo dio a conocer un artículo que fue publicado por el diario colombiano El Tiempo que el mismo mandatario de los colombianos Iván Duque apoyó entregando a las autoridades de Norteamérica a un miembro del grupo ELN tras la aprobación de este procedimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia siendo, escuchen bien amigos de Noticias de Última Hora la primera vez que un miembro de este grupo ELN fuera llevado a los Estados Unidos y procesado por los delitos de narcotráfico y el cual es solicitado por el Estado de Texas recordemos que este grupo según el tiempo jamás ha sido calificado por los Estados Unidos como terrorista hasta la fecha y no se le conoce si ha sido ingresado a esta lista de los grupos narcotraficantes que tienen las autoridades norteamericanas por otro lado en el informe del diario colombiano también señalaron que en la última valoración anual sobre el reporte de los ilícitos que realiza el Departamento de Estado americano no figura aún esta guerrilla la no inclusión por el momento del ELN como grupo implicado en el envío de sustancias ilegales a Estados Unidos también se explica según expertos que consultó el diario colombiano en que se requiere tiempo para las investigaciones del Departamento de Estado americano para estos procesos judiciales que se llevan en las Cortes de Norteamérica para que posteriormente se mire entre estas agencias y de esta forma se llegue a la conclusión en la clasificación de estos grupos ilegales esto quiere decir en lo que concluyen el diario bogotano que en los próximos meses el ELN estaría siendo relacionado en los listados narcos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y en las investigaciones del Departamento de Estado americano muchísima atención en Honduras le dieron un duro golpe a las estructuras del narcotráfico allí las autoridades de este país reportan la incautación de cerca de 272 kilos de sustancias prohibidas que venían en un avión procedente de Venezuela así lo está reseñando la prensa internacional esto ocurrió el sábado 4 de abril y las autoridades se incautaron de 272 kilos el coronel Ricardo Sánchez Silvestre quien es el director del área de investigaciones de la policía antinarcóticos confirmó el logro de la inmovilización de la aeronave tipo Cessna modelo 340A de matrícula N69355 que iba cargado con estas sustancias incautaron el cargamento y capturaron al piloto se conoció que la unidad de investigación criminal de antinarcóticos de Colombia lograron detectar los movimientos de esta red dedicada a el transporte de estos narcóticos y que enviaría esta cantidad de ilícitos en una aeronave la información fue transmitida por los cuerpos de seguridad de Honduras por lo que se hizo seguimiento al caso y efectivamente las autoridades en este país en Honduras activaron todos los procedimientos de seguridad nacional y desplegaron las fuerzas especiales permitiendo interceptar la aeronave en un área clandestina a 9 millas del sur en un sitio conocido como Bruce Laguna allí el cargamento fue valorado por las autoridades por 3 mil millones de dólares y se investiga quienes eran los dueños de este cargamento ilícito que fue incautado en Honduras de otra parte vamos a cerrar con esta noticia muchísima atención porque el empresario Bill sufrió una derrota en sus planes de opacar el sol contiza esto ya lo habíamos hablado en un video anterior y la noticia es la siguiente mucha atención amigos porque Suecia le canceló el polémico proyecto para opacar el sol así como lo oyen según el diario bless habla que la corporación espacial sueca anunció que el vuelo para probar la posibilidad de opacar la incidencia de los rayos solares sobre la tierra previsto para el mes de junio no va así que no te vistas Bill la comunidad científica está dividida respecto a lo que es la geoingeniería incluyendo cualquier prueba tecnológica relacionada con el vuelo técnico de las pruebas de globos previstos desde el centro espacial S-Race este verano dijo la SSC en un comunicado que divulgó el diario Asia Pacific Daily el 2 de abril Bill financió el proyecto propuesto esta vez por la universidad de Harvard como el experimento de una perturbación controlada de la estratosfera o SCOPEX que intentaba dispersar una nube de carbonato de calcio en la atmósfera desde un globo de gran altitud para estudiar los efectos sobre la luz solar que llegaba a la tierra el primer intento fue programado para junio y este llevaría a un globo con 600 kilos de equipo científico a bordo sobre la ciudad sueca de Kiruna ubicada en el ártico y liberaría 2 kilos de polvo de tiza en la estratosfera a 20 kilómetros de altura y con un costo de cerca de 20 millones de dólares ¿cuál era el objetivo? el objetivo era de atenuar los rayos solares en un intento por enfiar el planeta la cancelación de la prueba significa un duro revés para Gates y para sus empresas de Big Tech si bien no se determinó cuánto dinero donó Bill para este experimento antes había aportado 4.6 millones de dólares a un investigador principal que trabajaba para SCOPEX David Kaye de Harvard esta incursión en el equilibrio del planeta causa una gran polémica principalmente por la incertidumbre de los resultados no era nada fácil para Gates pues una de sus opositoras fue la directora de Greenpeace Suiza es extremadamente arriesgado en muchos sentidos decía el funcionario cuando estos proyectos se llevan a cabo en una escala lo suficientemente grande como para afectar las temperaturas globales según ella dice que podrían crearse choques inherentes impresecibles en el sistema climático dijo Aero News la ejecución de este proyecto podría llevar a Estados Unidos dada la tendencia del presidente Joe a implicarse en teorías también controvertidas como el cambio climático son muchos los polémicos proyectos financiados por Bill en los que también participa su esposa y uno de los más recientes contempla la posibilidad de que los países del primer mundo dejen de comer carne y la sustituyan por un producto que será 100% sintético aparentemente esto forma parte del plan de las 97.000 hectáreas de tierra que están cultivables y que poseen en Estados Unidos y que lo convierten en uno de los mayores terratenientes del país norteamericano que opinan ustedes por favor me dejan un comentario por favor activen su suscripción para que le llegue la notificación cada vez que subamos los vídeos recuerde activar la campanita roja de notificaciones y apóyanos con un like nos escuchamos en el próximo contenido bienvenido